Toda la actualidad económica y social, comercio, impuestos y oportunidades de negocios. Todo pasa por estandaperos, porque para emprender hay que informarse. Bueno, tuvimos a Roberto Kachanowski, súper interesante, como siempre, hablar con él. Siempre es bueno entender la realidad económica que sucede en Argentina, porque en realidad eso impacta en los negocios, en los emprendedores y en las pymes. Así que siempre es bueno tener un conocimiento económico sobre lo que está pasando en el país. En otro orden de cosas, el presidente Alberto Fernández, junto con Kicillof y Larreta, bueno, ayer anunciaron nuevamente la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 7 de junio. La conferencia nuevamente hizo foco en lo sanitario, vinculado exactamente al coronavirus, pero no profundizó sobre otros temas que realmente son importantes para todos los argentinos, en especial lo que es la salud mental, la física y más que nada en lo económico. El gobierno pareciera estar asesorado muy bien por los epidemiólogos, pero el problema es que parece estar asesorado solamente por ellos y no por otras personas, y está dejando algunos de otros lados trascendentales también y no le está dando mucha bolilla. Pero es momento, porque ya llevamos más de 60 días, así que habría que centralizar, el gobierno debería centralizar el foco también en otros lados. Ayer el presidente fue muy reiterativo con la palabra muerte. Quien tuvo la posibilidad de escuchar la conferencia de prensa, la palabra muerte la repitió reiteradas veces, lo cual es cierto, el coronavirus puede llevarte a la muerte, nadie lo nega, que es muy peligroso. En Argentina casi el 4% de los infectados confirmados lamentablemente fallecieron, pero resaltar esta palabra puede despertar cierto temor en la población. ¿Será el objetivo del gobierno? Lo dudo. El presidente quiso mostrar la situación de Argentina frente a otros países del mundo con respecto a la propagación del virus. No sé quién tuvo el tiempo de ver la conferencia, duró un poquito más de una hora, mostró algunos gráficos y sobre todo quiso comparar la situación argentina con otros países. Lo mostró a través de un PowerPoint usando gráficos o como lo suele llamar él, las famosas filminas. Bueno, lamentablemente resultó que los gráficos estaban mal hechos, estaban mal rotulados, la información imprecisa. Asimismo, el gobierno cuando quiso utilizar estos gráficos cometió un error bastante importante porque mostró un gráfico donde Chile tenía más de 10.000 muertos a la fecha. Al día de hoy, digamos, cabe recordar que Chile tiene menos de 700. Esto tuvo tal resonancia, sobre todo en las redes sociales y no solamente en las redes, sino que también llegó al gobierno chileno que el embajador, el embajador chileno, el señor Nicolás Díaz, envió un tuit respondiéndole a Alberto Fernández y a la Casa Rosada en general donde dijo que la información que había dado en la conferencia de prensa a todos los argentinos era incorrecta, que la cantidad de muertos en Chile era 30 veces menor de la que había presentado. Realmente una situación bastante tensa, entiendo que se vio en ese momento con la relación con Chile. Recordemos, asimismo, que en la conferencia pasada el gobierno también generó tensión con el gobierno sueco, donde la embajada sueca también emitió un comunicado diciendo que lo que había dicho Alberto Fernández en la conferencia de prensa también era erróneo, con lo cual habría que tener cuidado y sobre todo, digamos, quien lo asesora en cuanto a la información y la comunicación del gobierno habría que tener cuidado porque podría llevarnos a tener problemas con otros gobiernos y con otros países. Asimismo, el presidente tuvo una frase un tanto determinante cuando le preguntaron, una periodista en una de las primeras preguntas le preguntó sobre la extensión de la cuarentena, si hasta cuándo esto iba a seguir. Algunas personas clasificaron esa respuesta un tanto autoritaria, tenía un tinte autoritario. Vamos a escuchar la respuesta del presidente que le dio a la periodista. Yo no quiero entrar en esos debates. Yo respeto todas las opiniones. Pero la verdad me parecen debates estériles. ¿Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? Ese es un cálculo, esto no es una ciencia exacta. Estamos gobernando hombres y mujeres que viven en un lugar donde irradia un virus, que nadie sabe dónde está, que nadie sabe en qué cuerpo acecha, que nadie sabe cómo se previene y que nadie sabe cómo se cura. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y para que los argentinos no se mueran. Después, el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena, que elucubre. Bueno, ahí estamos. Uno puede tener la opinión, una opinión formada al respecto y la forma en que lo dijo el presidente de la nación, pero lo que realmente uno no puede discutir, eso de estar diciendo la cuarentena va a durar lo que tenga que durar y a mí no me importa. Recordemos, señor presidente, que estamos hace 60 días en esta situación donde hay empresarios pymes, emprendedores, pequeños comerciantes que hace 60 días no están abriendo sus locales, su comercio, sus empresas y no están vendiendo. Mínimo, posteriormente a esta frase, debería haber anunciado el plan económico o el plan de asistencia real que tienen al sector privado. No es solamente decir a mí no me importa. Recordemos, los gobernantes, los funcionarios cobran un sueldo a fin de mes y está muy bien que así sea. Pero a 60 días hay empresarios y pymes y emprendedores que no venden absolutamente nada. Las empresas se están fundiendo. Ya no es un decir que las empresas se están cerrando. Hace dos meses que no venden nada. Y recordemos que detrás de las empresas están los empleados que se van a quedar probablemente sin trabajo mientras esto siga así. Y detrás de los empleados, presidente, están las familias. Entonces, habría que medir un poco de decir a mí no me importa. El 97% de las empresas son pymes en la Argentina. No todas las empresas son multinacionales que pueden eventualmente tener cierta espalda para mantener esta situación durante algunos meses. No eternamente, pero sí probablemente durante algunos meses. El presidente la semana pasada fue a visitar la planta de Volkswagen. Señor presidente, la gran mayoría de las empresas en la Argentina no son como Volkswagen. La gran mayoría de las empresas en Argentina son pymes. Si no venden, lamentablemente, el tiempo que tienen de sobrevivir es infinitesimalmente menor a lo que tiene una empresa como la que usted fue a visitar la semana pasada. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22 y el próximo domingo a las 22 por Milenium 106.7 106.7